Yo te llamaba por teléfono, ¿esto qué significa? Sí, bueno, hay sonidos de voces en cuartas, hay muchas cosas que vinieron más de la pura pulsión esta semana. Por ejemplo, me han preguntado muchas veces que cuando escribo, ya no para guitarra, sino ahora estoy con una producción para cuartitos de cuerda, me han preguntado dos veces que si yo tiro de la música o tiro de la estructura. Es una pregunta que a mí me deja un poco perplejo. No porque no sea una pregunta que se hace mucho, sino porque para mí siempre he intentado tirar de la música y siempre he intentado, como ahí por ejemplo, incendiar la partitura de fuegos. O sea, uno lo que hace, esto de que la obra sale tomando un escafé y sale toda directa, para mí no fue siempre así. Yo lo que hago es incendiar la partitura de ideas, incendiar de ideas que sí considero que son legítimas, y luego intento ver un poco cómo va subiendo e intento ver si existen conexiones o no. A veces hay partes que se desechan. En ese sentido. Irta. Irta nació sobre todo de esos tres. ¿Y los pasajes descriptivos? Por ejemplo, las máquinas destrozando los árboles. Ahí. Ahí. La verdad es que estoy un poco bruto ahí. La verdad es que sí. Yo creo que esta obra tendría que llevar subtítulos. Hay una impresión de que es un poco programática, ¿no? Según lo estás contando, como música con programa. Porque como que cuenta la historia, ¿no? Un poco, ¿no? Bueno, en ese sentido... Para mí, sí, bueno, me hace de mi indignación. No te puedo decir más porque igual te miento. Pero si tenéis alguna cuestión que plantear respecto a ella... Yo, la verdad, estoy orgulloso del trabajo que Manuel ha hecho con ella. Sobre todo de las sonoridades y de las veladuras. Hoy mismo he descubierto una parte que ha hecho muy C, con floridos de pulgars, que has hecho muy apagado. Me parece de una delicadeza. Es una sorpresa que me ha guardado. Cuéntanos algo de tu pasado jazzístico, porque se nota muchísimo en la obra. Sí. Bueno, yo empecé a estudiar... Mi abuelo era pintor y era de los amigos de... Bueno, jóvenes de Francisco Tárrega. O sea, de hecho, cuando murió Francisco Tárrega, mi abuelo y algunos amigos más fueron los que se encargaron de organizar que se le tocara Capricho Árabe en su entierro. Entonces, mi abuelo, de pequeño, siempre me hacía subir a que le tocara, le destrozara las obras de Tárrega. Y tocaba de mi niño una lágrima, tocaba de mi padre... Paranisios locutantes. Pero sí que nací un poco con la música de Francisco Tárrega. Y, de alguna manera, fue uno de los compositores que más me hizo ver que la guitarra era más que un instrumento que fuera de melodía y acompañamiento separado. Y, bueno, a partir de ahí, yo, con el tiempo, estudié guitarra clásica en el conservatorio, pero la verdad es que no me gustaba nada porque no me gustaba nada que no me explicara las cosas que me gustaban como estaban hechas. Eso es típico de algún tipo de enseñanza. Entonces, me fui derivando hacia otras escuelas porque sí que explicaban cómo estaba construida la música. Entonces, derivé en ese momento, yo estudiaba en Barcelona, y se abrió una escuela de músicos que vinieron de Estados Unidos. Se llamaba el aula de música moderna, que dependía del conservatorio y del liceo, y sí que ahí sí que se podía entender la música por dentro. Entonces, pues, de mi estudio de guitarra clásica, pasé a estudiar guitarra de jazz, y en la guitarra de jazz hay maneras que sí que están aquí en Ilta, de dobles palanges, cosas que en un conservatorio no se permite. Esa parte sí que se trabaja mucho para acordes de cinco partes o acordes de cuatro partes, pero no con el índice, sino con los demás dedos. Es por lo que Manolo decía que tenía los dedos de goma, porque yo sí que tengo esa práctica de las palanges. Supongo que hay una parte que está un poco de swing, una parte un poco más atresillada. Esa parte sí que es más... ... ... ... ... Ese tipo de acordes, por ejemplo, este que está hecho de seis notas, que es un acorde Max 7, que tiene todas las tensiones disponibles, ese es un acorde que se usa mucho en los guitarristas de jazz. Ese acorde es típico de Schoenhol, de John Bass, en sus declives, en la discográfica de Pablo, cuando acompaña a la Fischer, ese tipo de acordes son muy, 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 muy del ámbito de jazz, incluso de la escuela de Diago Reina, del guitarrano verga, que como sabéis, se quemó los dedos... Un incendio en el carromato. Un incendio en el carromato, y entonces desarrollé una técnica de Diago, que es mucho de acordes por cuartas y por quintas, que era lo que su anatomía en ese momento le permitía. Tocaba con dos dedos, ¿no? Sí, tocaba con estos dos, y entonces hay muchos acordes que luego han quedado en lo que se llama la guitarra de jazz, que derivan de la propia incapacidad física que en ese momento, incapacidad de comillas, tuvo Diango. Y bueno, Estefan Grappelli, el guionista, lo rescató, y bueno, lo podéis escuchar, incluso en la película de Woody Allen, donde se recrea el personaje de Diango, se pueden escuchar y se pueden ver ese tipo de estructuras que son muy cuartales, porque la guitarra, cuando hace este pie con cualquier dedo, normalmente da sonoridades de cuartas, lo cual no iba mal en el jazz, no iba mal en el jazz porque Thelonious Monk y otros compositores habían desarrollado no la armonía en terceras, que es la armonía hasta el siglo XIX, sino que desde el final del siglo XIX hacia adelante, desde el acorde de Tristán, la armonía va por otros lugares. Es decir, bueno, han habido armonía por tercera, que estamos hasta el gorro de las armonías por terceras, vamos a intentar escribir estructuras más allá de la propia estructura. Entonces, todo lo que estaba prohibido, pues empieza a ser moda, acordes por cuartas, paralelas, que eso era, vamos, la locura, por quintas, por segundas, por acorde, por armonía, todo eso empieza a ser, y en la guitarra yo sí que he intentado, en esta obra, que haya no una guitarra clásica, ni no una guitarra de jazz, sino una guitarra que utilice, pues, un poco todos los alimentos que se han ido consiguiendo. Eso ha sido algo muy original. Es un libro muy original, no se parece a nada. Bueno, eso no es lo más. Tiene una personalidad, una personalidad, es un propio, yo a veces pienso eso, que habría que poner subtítulos para escucharlo de otra manera. Sí. Porque es tan descriptiva, o sea, paisajística, fotográfica, no sé. Bueno, en un tiempo descripción de sentimientos, o sea, no solamente nos estás haciendo ver paisajística, o si no, las rabias, o lo que decías de la oración. Hombre, el final es la indignación. Sí, bueno, es un acorde que no me acuerdo a veces. Es un acorde que van desde la prima hacia el grave, y que usan esas segundas menores, y tienen un claro propósito de tumbación. O sea, el grito de la tierra, que decías aquel día, en el final. Yo no entendía el final, y cuando me dijiste eso... Claro, es que, a ver, después, si una obra trata de lo que se está tratando, de esa indignación, de esa revelación, incluso de esa oración, para un poco elevar la conciencia de las personas que intervienen en esos desastres, pues, es una obra que para mí no debía acabar happy, en absoluto. O sea, es una obra que debería acabar muy abierta, y en la guitarra, la manera de expresarlo, para mí era desde la prima hacia el bordón, y usando, o sea, usando segunda, y usando, pues, cosas que son muy propias de ese instrumento. Eso es lo que intenté. Entonces, de mi lado sí que puedo decir que Manuel ha ido madurando la obra durante el tiempo, y cada vez, para mí es una sorpresa escucharla. Bueno, porque hay cosas que incluso me sorprenden a mí, de lo que se va consiguiendo con la guitarra. Espero que eso, bueno, me ha quitado bastante escepticismo, bueno. No lo he visto, pero veo que Amalia Ramírez me mira como diciendo, hombre, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a escribir para la guitarra? No sé, si quieres apuntar algo más, o queréis preguntar alguna cuestión con respecto a la obra. ¿Cuántos puntos graciosos cuando las limitaciones, por ejemplo? Bueno, yo puse una digitación muy de jazz, y luego me di cuenta que para una guitarra clásica... Y una cuestión muy curiosa, o sea, una llamada, ¿no? A ver, Ramón, ¿cuántas notas puedo quitar desde que corre? A ver, porque no tengo sentido, ¿no? No, pero es interesante saber hasta qué punto hay que quitar para que no desvirtúen la obra, ¿no? Se aprende, aprendes cosas. Sí, yo no quiero pecar de arrogancia, pero si no me gusta quitar notas, si las he puesto, me he tomado mi tiempo en ponerlas. Me he tomado mi tiempo en saber si era así o no era así. La versión definitiva es casi todas. Casi todas. Las originales, sí. Casi, casi, casi. Está al 95. O más, ¿eh? O más. O más, ¿por qué más? Sí. Un acorde se puede divertir, ¿no? Y más o menos es lo mismo. Sí. Sí, a veces ha buscado otro tipo de balances en algunos acordes que venían un poco difíciles. Para darle más fluidez ha cambiado la inversión del acorde para que fluyera más. Ese es el lado de... Y puso un pasaje de arpegios para hacerme fracasar. ¿Cuál es el lado que te costó más? ¿Cuál es el lado que te interesa más de ti? Yo creo que eso lo aprendí del libro de Dionisio Aguado, ¿eh? Pero no era un libro de guitarra, eso de Aguado. Yo creo que esas cosas... Esa combinación tan puñetera no está ahí. ¿Nuestra mano derecha? La mano derecha, sí. Hay una... Pero porque me gusta... Es que hay una intención ahí. No es más teórica, ¿no? No, 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 no. El estudio de uno de diálogos es de este estilo, de este tipo de dificultad. Pero el tuyo tiene dos, dos, tres notas más. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, a ver... ¿Qué es? ¿Tú el perro de diálogos? ¿No lo conoces? Sí, sí, no. Pero qué es lo difícil de ser peito. ¿Qué es lo difícil? Para ti. Al salto de cuerda. Te tocará a 144, ¿no? No, pero a veces, yo qué sé, hombre, cuando mecanizas algo ya no es tan complicado, pero siempre hay que repasar con demasiada atención. Este, por ejemplo, este, por ejemplo, lo que pasa es que este tiene una ventaja, tiene una especie de melodía por arriba. A ver si lo puedo hacer mejor. La primera y segunda cuerda. La pasada de bajo, tal bajo. La intención mía es crear un puro remol